¡Oye! Caminando por la calle, con paso de madrugón El día sobre mi espalda, bosteza como un león La mañana huele a churros, a tabaco y a croissant El aire pasa en silencio, con cuchillas de afeitar El segunda mano, frondase al cuerpo y el alma hueca Un café con leche, nada pa' comer y una extraña mueca De haber madrugado, y a pesar de ello está todo alquilado Qué difícil se pone mi amor, montarse en la vida con cuatro duros Con tus besos se lleva mejor, con tus caricias, con tus oscuros Ojos llenos de mar y de ardor Cuando estoy contigo esto es menos duro De tantas mañanas una, de finales del verano Me dio la diosa fortuna, y el esfuerzo no fue en vano Así es como entre humedades, de tan diversos olores Nos dejó probar la vida, sus más preciados licores Bailamos desnudos, junto al fantasma de la costumbre Dulces madrugones, raras manías de incertidumbre De haber apostado, y de no saber si hemos acertado Qué difícil se pone mi amor, montarse en la vida con cuatro duros Con tus besos se lleva mejor, con tus caricias, con tus oscuros Ojos llenos de mar y de ardor Échale Oye, oye Con cuatro duros Échale un poquito de yeso a tu vida, así se ha descunchado Y tira pa'lante Con cuatro duros Échale un poquito de yeso a tu vida, así se ha descunchado Y tira pa'lante Con cuatro duros Qué difícil se pone mi amor, montarse en la vida con cuatro duros Con tus besos se lleva mejor, con tus caricias, con tus oscuros Ojos llenos de mar y de ardor Cuánto estoy contigo, esto es menos duro Qué difícil se pone mi amor, montarse en la vida con cuatro duros Con tus besos se lleva mejor, con tus caricias, con tus oscuros Ojos llenos de mar y de ardor Échale un poquito de yeso a tu vida, así se ha descunchado Y tira pa'lante Con cuatro duros Échale un poquito de yeso a tu vida, así se ha descunchado Y tira pa'lante Con cuatro duros Y no seré menos tuya si en mayo la primavera Como un eco no murmulla y nos brinda una gotera Con cuatro duros Y perdóname sin tuyo si gime una tubería abrigado por su arrullo Con cuatro duros Con cuatro duros Y no seré menos tuya si en mayo la primavera Como un eco no murmulla y nos brinda una gotera Con cuatro duros Échale un poquito de yeso a tu vida, así se ha descunchado Con cuatro duros Y perdóname sin tuyo si gime una tubería abrigado por su arrullo Con cuatro duros Y no seré menos tuya si en mayo la primavera Como un eco no murmulla Con cuatro duros